El Museo de Historia Mexicana te invita a la exposición La Flor y el Abanico, retratos de damas mexicanas, una mirada a la mujer mexicana y su condición social a través de notables retratos realizados entre los siglos XVIII y XIX. Museo de Historia Mexicana, frente a la Macroplaza, tres museos contando tu historia.